¿Qué pasa si entras a Google y buscas desarrollo personal? Te vas a encontrar con que hay más de 633 millones de resultados. Es un chingo, ¿verdad? Y esto, aunque puede parecer buenísimo, porque sí, tenemos mucha información a nuestra disposición, también es un enorme problema, por una sencilla razón. Imagínate una persona que está empezando en el desarrollo personal, está muy entusiasmado, tan emocionado de que va a empezar su camino, busca en Google desarrollo personal y encuentra un chingo contenido. Busca donde quieras, YouTube, Instagram, donde sea, y encuentra demasiado contenido. En vez de emocionarse más, la mayoría de las veces lo que va a pasar es que se va a abrumar de tanta información, se va a quedar paralizado porque no sabrá por dónde empezar. Esta es la razón por la que haya tanto contenido de desarrollo personal y de cualquier cosa, es al mismo tiempo una bendición y un problema. Así que en este video lo que voy a darte es un plan de desarrollo personal que te ayudará a crecer como persona, no importa si estás empezando o estás más avanzado. Este plan es un reto de 7 días que te ayudará a trabajar en distintas áreas que veremos en este video. Como te dije en este video, voy a compartir contigo un plan reto de desarrollo personal que te ayudará a crecer como persona. Y este video se divide en tres partes. La primera parte son las áreas que vamos a trabajar en este reto. La segunda son las actividades que vas a realizar para poder tener un buen desarrollo personal. Y la tercera son los horarios de ejemplo o recomendación, si quieres tomarlo de esa forma, en los que vas a hacer cada una de estas actividades. Así que sin más que decir, ¡comencemos! La primera parte, las áreas a trabajar. Esto es bastante simple, nos vamos a enfocar en tres partes. Número uno, las emociones. Número dos, la salud física. Y número tres, la autoestima. ¿Y esto por qué? Por una sencilla razón. Como dice Harbecker en su libro Los Secretos de la Mente Millonaria, Nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Así que si trabajamos en nuestro mundo interior, en nuestro ser, en nuestro yo, como es el caso de este reto, podremos mejorar nosotros para mejorar nuestro mundo exterior. Así que nos vamos a enfocar en tres áreas para trabajar profundamente en nuestro ser. Ahora sí, metámonos de lleno en la segunda parte. Las actividades que vas a realizar en este reto de siete días. Son cuatro actividades y voy a explicarte una por una. La primera de ellas es la meditación. Vas a meditar. Y por si no sabes qué es meditar o no sabes cómo hacerlo, pues te voy a poner algo bastante sencillo. Puedes iniciar con dos formas. La primera es buscando meditaciones guiadas en YouTube, que esa es una muy buena forma. Y la segunda es usando el Mindfulness. Y voy a ponerte el ejemplo rápido. El Mindfulness es la atención plena y el ejercicio es muy sencillo. Vas a elegir una cosa y vas a enfocarte en tu meditación en esa cosa. Así que ponte que vas a meditar y eliges concentrarte en tu respiración, pero como entra el aire por la nariz. Así que simplemente te sientas y meditas poniendo toda tu atención en cómo inhalas y exhalas. Esa es una meditación bastante sencilla que te ayuda a calmar la mente. Ese es el primer ejercicio. La segunda actividad es hacer ejercicio físico. Como te dije, vamos a trabajar en el yoga, pero no solo en las emociones y la mente, sino también en el cuerpo. Así que el ejercicio físico es una parte muy importante de esto. Y voy a hacerte una recomendación. Si haces ejercicio en el gimnasio, buenísimo. Nada más consíguete un coach o unas rutinas y ya está. Si haces ejercicio en casa, también está increíble. Todo te funciona. Pero ojo con esto. Voy a darte una recomendación que yo la utilizo. Hay un canal en YouTube que se llama Gym Tops, que diario sube una nueva rutina. Tiene rutinas en casa y rutinas en el gimnasio. Da muy buenas rutinas, muy buenos ejercicios. Así que puedes usar rutinas que hay en YouTube, ya sea en este canal. Ojo, no es promoción pagada. Yo la utilizo y me encanta, por eso la recomiendo. O busca cualquier rutina en YouTube para hacer ejercicio. Puedes conseguirte un entrenador personal o lo que quieras. Pero el punto es que hagas ejercicio físico. No importa si son pesas, calistenia, yoga, lo que sea, crossfit. Pero haz ejercicio físico. Porque con esto vas a poder mejorar tu salud, aumentar tu energía. Y la salud mental es increíble como mejora una vez que trabajas mucho en tu cuerpo y haces ejercicio. Así que, ojo con esto. La segunda actividad es que hagas ejercicio físico. En tercer lugar, hay un ejercicio que se llama ejercicio del espejo. Y este es para trabajar la autoestima. ¿Cómo va a funcionar? Es bastante sencillo. Si yo te digo algo, tu cerebro lo cree. Si te digo eres un idiota, lo vas a creer. Si te digo, wey, eres increíble, lo hiciste muy bien, X cosa, también tu cerebro se lo va a creer. Entonces, utilizaremos esto para trabajar la autoestima. Porque el cerebro no sabe distinguir si yo te lo digo o si te lo dices a ti mismo. Así que el ejercicio es bastante simple. Vas a agarrar un pequeño espejo o un espejo grande, da lo mismo. Y te vas a mirar a los ojos. Lo mejor es que lo hagas sin lentes, si es que usas lentes. Te miras directamente a los ojos y te vas a decir cosas positivas de ti. Pero no cosas mentiras que soy millonario, pero no eres millonario. No te mientas, el cerebro lo identifica. Sino cosas que tengan base. Por ejemplo, si tuviste un logro la semana pasada y que leíste un libro en dos días. Mírate al espejo y dite, soy un chingón, leí un libro en dos días. El cerebro te está sugestionando de que eres increíble, de que eres un chingón. Entonces, si te dices cosas positivas de ti, que tienen base, que tienen fundamento, lo que hace es aumentar tu autoestima. Así que el ejercicio del espejo es bastante simple y muy poderoso. Yo lo hice durante un par de meses y te digo que me ayudó bastante. Así que simplemente te miras a los ojos durante unos minutos. Más adelante te voy a decir cuánto tiempo. Y te dices cosas positivas de ti que tengan base y fundamento. No te digas cosas falsas porque el cerebro también las detecta. Por último, la cuarta actividad es identificar y nombrar emociones. ¿Por qué es esto? Porque esto te va a ayudar a reconocer tus emociones y lo que sientes en cada momento. Así que cada cierto tiempo, cada rato, a lo largo del día, pregúntate. ¿Qué emoción siento en este momento? ¿Cómo me siento? Esto te va a ayudar mucho a empezar a identificar cómo te sientes. Pero lo principal es esto. Número uno, identifica la emoción. Y número dos, ponle un nombre. Me siento triste, me siento aromado, me siento eufórico, me siento alegre, me siento entusiasmado. Ponle nombre a las emociones. Esto es muy importante porque incluso cuando te llegas a enojar, si tú practicas esto, vas a poder rápidamente identificar cómo te sientes y poder aprovecharlo bien. Si te llegas a enojar y lo identifica rápido, ah, estoy enojado, estoy molesto, estoy herido, puedes lograr hacer algo al respecto. Entonces, la cuarta actividad es que identifiques tus emociones y les pongas nombre. Ya es momento de que definamos los horarios y el tiempo de cada actividad. Y te voy a poner un ejemplo. Pero primero, ¿cuánto tiempo tienes que hacer cada actividad? La meditación tiene que ser 10 minutos al día, el ejercicio del espejo 3 minutos, el ejercicio físico de 20 a 40 minutos y la actividad de identificar y ponerle nombre a tus emociones tiene que ser durante todo el día. A cada rato, pregúntate cómo me siento y ponle un nombre a esa emoción. Estos son los tiempos, 10 meditar, 3 ejercicios del espejo y de 20 a 40 minutos ejercicio físico. Además de que durante todo el día, el ejercicio de identificar y ponerle nombre a tus emociones. Ahora sí, vamos con el horario. ¿Cuál es el horario recomendado o como ejemplo en el que puedes hacer las actividades? Empecemos con que te despiertas a las 6 de la mañana. A las 6 haces 10 minutos de meditación, 3 minutos del ejercicio del espejo y luego de 20 a 40 minutos del ejercicio físico. En una hora, tú haces 3 actividades, una hora enfocada en ti, en tu desarrollo personal. Esto es algo muy poderoso. Así que recuerda, 10 minutos de meditar, 3 minutos el ejercicio del espejo para aumentar tu autoestima y de 20 a 40 minutos ejercicio físico. Y a lo largo del día, vas a identificar tus emociones y ponerles nombres. Esto es el reto, es un plan de desarrollo personal súper sencillo que te ayudará a trabajar en ti profundamente para crecer como persona, trabajar en tu ser, trabajar en tu yo y siempre seguir mejorando. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia sobre este plan y reto de desarrollo personal para cambiar tu vida en 7 días, déjamela abajo en los comentarios. También no olvides suscribirte para que estés al tanto y no te pierdas de ninguno de los videos que estoy subiendo. Y mira el video que te dejo por acá. Recuerda, suscríbete y mira el video. ¡Suscríbete y mira el video!